Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí, descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume para sentirme de ti Las cosas que viví y a todas te las di Yo te traigo, eso en cualquier horario El café con el diario, una flor de aniversario Yo te traigo, un amor sin calendario Un viaje interplanetario, un pasado legendario Quiero darte los colores que no he conocido Pero imaginé, si me dejas yo te entrego Lo que me falta también Y solo te pido, que te quedes conmigo Que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí, descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume para sentirme de ti Las cosas que viví y a todas te las di Yo te traigo, eso en cualquier horario El café con el diario, una flor de aniversario Yo te traigo, un amor sin calendario Un viaje interplanetario, un pasado legendario